Fue Alejandro Armenta, quien pronunció un discurso muy interesante, precisamente de cierre de filas en Puebla, en donde se ha vivido también una pugna interna por esto de las candidaturas. Muchas personas, por ejemplo, no estaban de acuerdo con la candidatura del propio Alejandro Armenta. Se tuvo que hacer una operación cicatriz. El propio Pepe Chedraui en la capital. Y el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum llegue a ella misma disipar cualquier duda, porque, ¿qué decían? La chamaquearon, los puso Mario Delgado. Bueno, pues lo dejó claro. La doctora Claudia Sheinbaum son los candidatos y vamos hasta donde tope con todo. Esto es lo que dijo Alejandro Armenta. Por eso, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, de la mano de los representantes del poder legislativo de nuestra coalición, de la mano de Pepe Chedraui, lo más importante va a ser la seguridad de las y los poblanos y de nuestras familias. Esa es nuestra prioridad. Para eso, amigas y amigos, sin duda, habremos de atender la justicia y el origen del problema con la riqueza comunitaria a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que generan el 80% de los empleos en nuestro estado y en nuestro país. Puebla, Puebla va a estar más unida que nunca, de norte a sur, desde la Mixteca a la Sierra Norte y en esta zona que está bordeada por las montañas más grandes de México. Aquí en esta región mágica se levantan 100 municipios donde se concentra una gran riqueza nacional que se habrá de convertir en el valle de la tecnología y la sostenibilidad para el desarrollo de nuestro país, porque nos vamos a subir al tren interoceánico que la doctora Claudia Sheinbaum va a impulsar durante su sexenio. Por eso, las palabras de Alejandro Armenta en el cierre de campaña.